Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a ver cómo poniéndote las gafas adecuadas, las moradas, las LGTB, puedes malinterpretar cualquier película que te pongan por delante. Y en este caso vamos a analizar un hilo de Twitter que supuestamente demuestra cómo Lilo y Stitch es la película más transgresora que jamás ha hecho Disney. Una usuaria de la red social ha querido mostrar las razones por las que una película es en realidad una gran lección para nuestra vida. Pues eso, siempre intentando moralizarnos, ¿no? Dándonos lecciones y estas cosas. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice primero el artículo de Criveo, que Criveo es una basura infecta, así nos echamos la risa. Dice, sea cual sea tu película favorita de Disney, hay que reconocer que todos los clásicos tienen los elementos necesarios para convertirse en la preferida de los fans. Grandes técnicas de animación, personajes que recordaremos siempre y sobre todo, dar valiosas lecciones para la vida. A la hora de elegir cuál es el mejor clásico de Disney de todos los tiempos, hay quien lo tiene claro. Películas como El Rey León, Mulan, suelen aparecer en los primeros puestos de cualquier lista de favoritos. Eso sí, si te pones a indagar un poco, probablemente descubras pequeñas joyas a las que ni se te habría ocurrido prestar atención o cintas con un trasfondo inesperado que ahora, de adulto, cobran un nuevo significado. Bueno, aquí voy a hacer un inciso y esto es una mentira enorme porque Lilo y Stitch es una de las películas más queridas de Disney. Hay un montón de merchandising, todos los días se ven memes. No es una película olvidada como Zafarrancho en el rancho o Atlantis, que Atlantis es un peliculón, Zafarrancho en el rancho no, pero Atlantis es un peliculón, os la recomiendo. Y bueno, voy a seguir leyendo. Una de esas películas es Lilo y Stitch del año 2002, una película ambientada en Hawái que cuenta como un experimento extraterrestre, llega a la Tierra por accidente y se encuentra con una niña, Lilo Pelekai, que la adoptará como mascota. Juntos tendrán que hacer frente a la empresa de búsqueda iniciada por la comunidad intergaláctica y a su vez a las dificultades que Lilo y su hermana Nani, ambas huérfanas, tienen para sobrevivir en la isla. La llegada del extraterrestre al que Lilo llama Stitch complicará mucho las cosas, pero su aparición provocará que todos ellos aprendan algo de sí mismos. Son precisamente esas pequeñas lecciones de vida que ha querido mostrar una usuaria de Twitter, Nina López, luego... Luego las parqueamos un poquito. Que no solo demuestra que es una historia claramente infravalorada, sino que además podría considerarse como la película más transgresora que ha hecho Disney. Y ciertamente la película sí es transgresora, como lo son casi todas las películas de Disney en algún sentido. Transgresora es Ariel enfrentándose a su padre, Tritón, el rey del mar, porque está enamorada de un humano. Transgresora es Pocahontas imponiéndose entre John Smith y su padre cuando iba a aplastarle la cabeza en sacrificio. Transgresora es Hércules prefiriendo ser mortal para estar con Meg en vez de ser un dios y tener la gloria eterna. O Transgresora es Bella cuando intenta convencer a una masa enfurecida que la bestia es gentil y bueno, y para evitar que se lleven a su padre al psiquiátrico. Bueno, podría continuar diciendo todas las transgresiones de las películas de Disney, pero creo que habéis captado el mensaje, ¿no? Bueno, bueno, como los procremongers solo saben analizar la realidad en base a los sentimientos y no a la lógica o a los hechos, pues nada, vamos a ponernos nuestras gafas violetas y arcoiris y ala, a destrozar también Lilo y dentro cabecera. Vamos al hilo de Twitter en cuestión que lleva tela. 1. Empezamos fuerte. Es feminista. La guardiana legal de Lilo es su hermana mayor, Nani, que tiene 19 años. Ella se mantiene sola en lo que gana en su trabajo como mesera y lucha contra servicios familiares para evitar que se lleven a Lilo. Resalta la relación entre hermanas. Bueno, vamos a ver, a Nani no le queda otro remedio que ser la doctora legal de Lilo, pues sus padres han fallecido en un accidente, no la va a dejar tirada. Es curioso como con las gafas moradas puestas, luchar contra los servicios sociales es algo bueno, como si los servicios sociales fueran el enemigo o algo así, pero a la mínima que les pica el culo acuden raudas y veloces a los servicios sociales a pedir su ayudita correspondiente. Además, no es por nada, pero si los servicios sociales están tras Nani, será porque muy bien no cuida a su hermana. Y ojo, no digo que la culpa sea de ella. Ella no tiene la culpa de que sus padres fallecieran, pobrecita. Es muy joven, es inexperta y es una chica sin formación, que de golpe se ha tenido que ocupar de la crianza de una niña un poco traviesa e hiperactiva. Pero es que dada su situación, a lo mejor que los servicios sociales, si hubieran hecho cargo de Lilo, hubiera sido mejor para ambas. Y si una situación fortuita y desgraciada, como la muerte de los padres en un accidente de coche, es un síntoma feminista, pues apaga y vámonos. No sé qué película han visto para decir que resalta la relación entre hermanas, porque Nani y Lilo están todo el día a la gresca, echando un pulso constante, Nani imponiendo su autoridad y Lilo desafiándola, como haría cualquier niña pequeña con su madre o con su padre, no con una hermana. Bueno, punto 2. Es ecologista. La Federación Intergaláctica considera que la Tierra es el santuario de una especie en peligro, los mosquitos, y por eso está protegido. Esto es un gag, es humor, es una chanza. En realidad, lo de los mosquitos es una tapadera que la gente cobra burbuja, acordó con la Federación Galáctica en los años 70 para proteger la Tierra de futuros ataques alienígenas. Pero como los Social Justice Warriors no saben la entrelínea, pues eso, todo literal. Definitivamente esta chica es mongola o no ha visto la película. Número 3. Promueve las relaciones sanas. El novio de Nani, David, respeta las prioridades de Nani. En ningún momento recurre al mansplaining ni quiere dominarla. Bueno, novio, ¿de dónde han sacado eso? Porque no es su novio. O sea, simplemente el chico le tira la caña. David es un buen chico, que respeta a la chica que le gusta, y respeta y entiende su modo de vida. Le da espacio, no la agobia, porque es una persona normal, y a todo le quieren poner etiqueta. Por cierto, de las contestaciones chungas y desprecios de Nani, para con el pobre David, de eso no dicen nada. Relaciones tóxicas o fares. 4. Es diversa. Cobra Burbuja, trabajador de servicios infantiles, es exagente de la CIA, parte del equipo diplomático de la Tierra ante la Federación Intergaláctica. Salvó el planeta en los 70. Le preocupa el bienestar de Lilo. Ah, sí, y es un nombre negro no estereotipado. Que me hace gracia. Que Cobra Burbuja no es un estereotipo, pero vamos a ver. Es un negraco enorme, con un tatuaje en los dedos que pone Cobra. Un armario empotrado, cuyo estereotipo es el típico portero de discoteca, Cacha. Que en este caso es además un exagente del gobierno y trabajador social. Que se preocupa por Lilo porque... Es su trabajo. De hecho, es al que llaman cuando las cosas no van bien, porque su estereotipo impone respeto y un poco de miedo. Por cierto, nunca antes habíamos visto negros con traje y que trabajen para el gobierno con proyectos secretos alienígenas en la historia del cine. Nunca, jamás, cero estereotipo. Bueno, continúo. La gran concejala de la Federación Intergaláctica es mujer, es diplomática y respeta la autodeterminación de cada planeta. Además, en la película predominan los personajes diversos. Yo a esta gente es que no la entiendo. ¿Cómo saben que es una mujer? ¿Por qué asumen su género si es una alienígena? Por lo tanto, podría ser un hombre o un ser afín. Bueno, pero en serio. Las niñatas lloronas de Twitter son, en el fondo, tan misóginas que ignoran el hecho de que mujeres con poder han habido siempre. Y con mucho poder, además. Y lo de que respeta la autodeterminación de cada planeta será sacado directamente del chumino. A ver en qué momento de la peli dicen algo semejante. En fin. Cuando Plikly hace drag, ¿no lo hace de forma irrespetuosa? Es toda una regna intergaláctica. Claro, el hecho de que Plikly esté todo el rato actuando exageradamente como una damisela avergonzada es súper respetuoso. Y el hecho de que se oculte de Jumba cuando se traviste es súper inclusivo. Es que me hace gracia porque esta gente interpreta las cosas como quieren y como les conviene. A ver, que el que Plikly se travista es otro gag de la peli. Es humor, es una parodia. Y es que parece que no lo pueden entender. Continúo. Número 6. Cuando Nani está buscando trabajo, vemos lo difícil que es para ser joven, cabeza de familia, conseguir un trabajo y mantenerlo. Nani necesita un horario flexible que le permita cuidar del hilo. Pero qué equivocada está la tía que escribió este hilo. ¡Madre mía! Nani no pierde el trabajo porque necesita un horario flexible. Lo pierde porque Lilo y Stitch la lían parda en cada sitio al que van. Porque no tienen a nadie que los vigile ni cuide de ellos mientras Nani trabaja. Es decir, lo que se demuestra con esto es que una mujer sin formación y sin nadie que la ayude, es incapaz por sí sola de sacar a una niña traviesa y a una niña inígena gamberro adelante. La culpa no la tienen los empleadores. De hecho, todos la tratan fenomenal. Y es Nani la que los desprecia cuando se huele los despidos. 7. Body positivity. El estilo del director Chris Sander es redondo. Lo que aporta a que los personajes, en especial las mujeres, tengan cuerpos más reales. A diferencia de las princesas ultra delgadas y acinturadas de Disney. Las narices también son más reales, entre comillas. Ahora vamos a ver una muestra de dibujos de mujeres por Chris Sander en los que no se sexualiza y son cuerpos súper realistas. Sí. El hilo y Stitch, el canon de las chicas, sigue siendo hermoso. No es esbelto, pero sí son caderonas y con cinturita, vamos. Como le gusta hacer a las mujeres a Chris Sander. Tiene tonto, no tiene un pelo. De hecho, mirad este personaje que sale en la peli cuando Nani va a buscar trabajo. Nada sexualizada ni estereotipada esta Baywatch. Continúo. Las niñas pequeñas tienen cuerpo de niña. Y E, con pancitas redonditas. Lilo también tiene una fascinación por los turistas gordos, pero sin fetichizarlo. Como si Disney no hubiera dibujado a las niñas así nunca. Y no solo Disney. Todas las empresas de animación dibujan a los niños redonditos, de siempre. Nuevamente, no entienden el humor. El gag es que Lilo siempre va a sacarle la foto al turista gordo que está siempre a punto de zapamarse algo. Y siempre pasa alguna cosa por la cual este pobre hombre gordito no puede comerse lo que tiene en la mano. A Lilo eso le fascina y siempre le saca fotos. Porque está sola y no tiene a quien sacársela. Cuando la familia aumenta, sustituye las fotos del hombre gordo por las del resto de la familia. 8. Celebra las familias alternativas. Al final de la película, la familia de Lilo es formada por su hermana, la pareja de su hermana, tres extraterrestres y un exagente de la CIA. Y todos ayudan para su crianza. Jódete, familia tradicional. O sea, que pasamos de una mujer empoderada y poderosa como Nani, que a la pobre la asedian los servicios sociales porque no tiene una figura paterna, a meter no uno, ni dos, ni tres, sino cuatro modelos de padre en la casa. Y entre todos cuidan de Lilo y Stitch. Ah, vaya, si quieres la iban a dejar tirada, no te jode. ¿Por qué ese odio a la familia tradicional? Si esta peli, lo que en realidad demuestra es que hacen más falta figuras paternas que las buenas intenciones de Nani. 10. Respeta la cultura local. La película sucede en Hawái, ya que los directores y productores no son hawaianos, hicieron todo lo posible por celebrar y respetar la cultura local. Eh, como ha hecho Disney en todas las películas, en Pocahontas revisaron el guión Indios Nativos. Mulan fue escrita bajo estricta supervisión de los chinos. De hecho, fue un regalo de los estudios Disney a China porque fue la primera película de Disney que dejaron proyectar en las salas de cine china. Lo que dio lugar además a la construcción de un parque Disney allí. Para la bella y la bestia estudiaron el barroco francés, además de las costumbres y arquitecturas de los pueblos y aldeas francesas del siglo XVIII. Al igual que para Aladín estudiaron la cultura árabe, para el rey león la cultura kenyata y para Hércules la cultura clásica. Si es que esto lo hacen siempre, desde el respeto y con un gran estudio detrás. ¿Por qué no lo iban a hacer con Hawái? 11. Promueve la adopción. Lilo adopta a Stitch de una perrera pensando que era un coquer atropellado. Bueno, no era un coquer, era un coli, pero aceptamos algo. Ok, adopta a Stitch en una perrera y por eso promueve la adopción. Vale, vamos a seguir con la falacia. Todos los fondos de esta película están hechos a mano con acuarela. La película promueve que pintemos todos con acuarela. Es que es así de sencillo sacarle punta a todo. Es que me hace gracia como un hecho fortuito fruto del proceso de guión y de los acontecimientos de la historia lo transforman en lucha social, como si en las pelis de Disney no hubieran actos bondadosos por millones. ¿Os acordáis de cómo Aladín comparte su mendrugo de pan con dos niños pobres? ¿O de cuando Ariel salva a Flounder del tiburón? ¿O de cuando Hércules acude al rescate de Meg que estaba siendo acosada sexualmente por un centauro? Ah, no, que eso está mal. Es una conducta heteronormativa, perdón. Altruismo ha habido siempre en las películas de Disney. Yo estoy acostumbrada a verlo. Y no es que sea mentira. Es que normalmente los protagonistas de las películas de Disney suelen ser buenas personas. No hace falta leer más allá. 12. Celebra a la gente rara. Lilo es una niña rara, huérfana y pobre que es discriminada por las otras niñas por ser diferente. Además está obsesionada con Elvis. Stitch es un forajido intergaláctico considerado como una abominación. Parafraseando a mi amigo un señor de Logroño. Ser raro no es un defecto, pero tampoco es una virtud. Cada individuo es único. Pero los progres solo conciben a las personas como grupos identitarios estancos. En este caso los raros o frikis, fans de Elvis. Quieren hacerla especial cuando es una niña como otra cualquiera. Así que es verdad que hay circunstancias en su vida que la hacen ser diferente. Pero eso no quiere decir que haya que celebrar que lo sea. Porque ser diferente no es un logro personal. Bueno y por último quería recomendaros a todas las chicas alienadas como yo. El canal que se ha abierto nuevo, mi amiga Jackie Corwan. Que es de maquillaje y de consejos de belleza y todo eso. Y nada, que por favor ir a su canal, suscribiros, darle like, darle apoyo. Que es una chica muy guapa y mucho guapa. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Suscríbete, dale a like y todas esas cosas. Y bueno, yo os dejo que me voy a fregar. Un besito, chao.